Un docente de zona rural es aquel que cruza ríos, monta a caballo o camina por senderos con barro para llegar a dar clases a sus estudiantes, con la convicción de que el acceso a la educación es un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes del país. Así lo expresó el vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, durante el acto de entrega oficial del Premio Nacional Mauro Fernández 2019 al maestro Saúl Porras Mejías. El reconocimiento entregado este martes en casa presidencial por el vicepresidente y la ministra de Educación Giselle Cruz hace honor a la extensa carrera docente de Don Saúl, un maestro rural que por casi 30 años ha dejado una importante huella en sus estudiantes, en las comunidades como Buenos Aires de Punta Arenas, Pérez Celedón y Grande de Térraba. Su vocación de maestro, su valioso aporte comunitario y su diligencia como director y supervisor lo convirtieron en el maestro del año. Actualmente se desempeña como supervisor del circuito 04 de la Dirección Regional de Grande de Térraba. Porras impulsó la creación del Liceo Académico de Buenos Aires y fue cofundador del Colegio Santa Marta también en Buenos Aires. Este hombre ganó una medalla de oro, una remuneración económica y un año sabático para que pueda continuar apoyando a su comunidad con su labor social. El jurado fue conformado por representantes del Ministerio de Educación Pública, el Magisterio y la Asamblea Legislativa, quienes analizaron los atestados que presentaron las direcciones regionales de educación y efectuaron las deliberaciones acerca de los merecimientos de cada una de las personas. Para la ministra de Educación Giselle Cruz, este reconocimiento es un homenaje a los docentes por su ahínco. El ganador del galardón creó proyectos como Tendiendo la mano a los más necesitados, Manos a la obra y Cero Contaminación, con los cuales brindó apoyo con sus estudiantes a las poblaciones más vulnerables y necesitadas y fomentó la educación ambiental.